Señor Presidente, póngame ahí al lado, a la foto de los dominicanos. Lo que pasó en este país no se puede tomar a la ligera. Miren, déjenme yo vas aquí, voy a que estos muchachos como siempre estén atentos. Miren, lo que pasó aquí, señor Presidente, no fue una cosa de relajo. Digo aquí porque afecta la dominicanidad y la tranquilidad del pueblo. El secuestro de esos dos jóvenes en Haití, no es posible que aquí se ha tomado esto a la ligera. Es un país que se respete si hubiese ya hecho una rueda de prensa. ¿Qué va a pasar con esos dominicanos secuestrados en Haití? ¿Estamos preparados para ir a rescatar? Ya tenemos los permisos fronterizos. Pero hoy las autoridades nuestras siguen igual. Amplíenme la información. Dice aquí que lo que pasó con estos muchachos fue algo totalmente, 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 que ha traído la preocupación al país, al mundo, el secuestro de estos dos muchachos. Fueron tres, entre ellos estos dos dominicanos, que se trata de Michael Enrique y Antonio Jerez Campuzano, Félix, conocido como Los Mellos, quienes fueron raptados junto a un intérprete haitiano en Puerto Príncipe, mientras regresaban a la capital, tras el rodaje de una película en el sur del país. Leó la información completa. Puerto Príncipe, dos dominicanos y un haitiano que forman parte de un equipo de cine, fueron secuestrados el sábado en Puerto Príncipe, mientras regresaban a la capital. Los dos dominicanos trabajan como técnicos en la productora, deciden Maxoka Group. En el momento del secuestro estaban acompañados de un intérprete haitiano, según dijo este domingo a F, un responsable de la prensa. Efectivamente, dos técnicos dominicanos y un intérprete haitiano fueron víctimas de un secuestro. Miren, y este país ha tomado esto como enchercha. A esta altura de juego, el Ministerio de Defensa debe estar dando declaraciones. ¿Qué va a pasar? Y yo lo quiero decir para no afectar a la familia de los mellos. Vamos a ver, vamos a ver y a escuchar lo que dicen sus familiares. Hemos venido a la Cancillería para ver cuál es el respaldo que el gobierno dominicano le está dando a dos ciudadanos dominicanos que tienen una situación muy difícil, que están a riesgo de su vida. Conocer lo que se está haciendo, sabemos y estamos seguros que el presidente Abinader sabrá tratar este caso con la altura que merece y darle un poco de tranquilidad a ellos para que puedan saber que sus familias están protegidas. Las informaciones no llegan a la familia, sino han llegado a la prensa haitiana. Con las personas que hemos podido hablar en el día de hoy, hasta el día de hoy, solamente sabemos que han dicho ese rumor de la pérdida de un rescate de un grupo que está haciendo eso muy comúnmente en Haití. Es una situación de mucha inestabilidad y que, como ven, ya está llegando a las familias dominicanas. Tony y Enrique son dos. Yo tengo tres allá, pero además me secretaron dos. Sí han ido tres veces, nunca había pasado eso. No es primera vez, porque yo trabajaba en rodamiento de películas, pero nunca había pasado eso. Y yo incluso vivo allá y yo nunca he visto nada sin igual. Yo tengo tres años viviendo allá. Nunca en la vida yo había visto esto. Pero ahora, yo quisiera que Dios... ¡Ay, Señor! Yo hablé con mi hermano el sábado, como a las once, y hasta el sol de hoy no he vuelto a hablar con él. Yo incluso, yo llegué el viernes aquí, perdón, y sabemos que había manifestación, pero ellos no comunicaron que había... No, yo estaba en otro lado, pero estaba al tanto de ellos. Los dos técnicos dominicanos fueron identificados, como los hermanos Michael Enrique Campuzano Félix y Antonio Jérez Campuzano Félix. La Cancillería Dominicana indicó en un comunicado que las autoridades dedican todos sus esfuerzos para la devolución sanos y salvos de los ciudadanos y sus equipos. aseguró además que da estrecho seguimiento a las investigaciones que llevan a cabo las autoridades haitianas. Los hermanos Campuzano Félix, que trabajan para la productora Miravista Films, viajaban en una caravana del equipo de producción luego de rodar... ¿Qué están haciendo las autoridades? Hay una imagen que ustedes van a ver y yo voy a ser real. Déjelo ahí, miren. Atención, mi querido Willy Israel, que estaba hablando con ellos ahora mismo, dice, alegadamente, el Ministerio de Defensa decidió emprender una acción militar de rescate de los dominicanos que fueron secuestrados en Haití el pasado domingo y ya fueron enviados a la frontera hacia el cruce de Jimaní seis equipos de la unidad contra el terrorismo UCT, cada una de ellas integrada por cinco oficiales de alta formación. De acuerdo con los datos confidenciales obtenidos por este diario, las unidades de UCT contará con apoyo por aire y por tierra. Los soldados irán protegidos con chamacos, cascos especiales para este equipo de operaciones. Vayaquil. Lo primero es que debe ser mentira porque no se puede decir seis oficiales de alto rango. No, si es verdad, manden a todos estos generales que tienen 50 mil estrellas, vayan ahora. Claro, eso es, nadie puede entrar a un territorio, ellos sí, nosotros no, porque se puede crear una guerra. Pero si se hace ese levantamiento, manden a todos estos malditos generales, generales del diablo, que tienen que mucha estrella, y que yo hice el curso del calzador, yo hice el curso de la cigua, la beta, la jicotea. Yo me encontré con un oficial que le dije, ¡oh, y eso que está ahí! Ese fue un curso de el que más jalaba el tirapiedra. ¡Fua! Una estrellita. Vamos para allá. Además, ¿cuál es mi preocupación? Y lo vamos a poner ahí al lado, aquí no hay preparación. No. Ojalá me oigan, aquí no hay preparación. Muy, muy, muy fuerte para hacer un rescate. Pónganme el video sin audio. Ustedes se recordarán lo que pasó en Catanga. Fríselo ahí. Vaya aquí. La policía fue a buscar a unos, a unos asaltantes del banco. Porque aquí no existe verdadera. Pocos oficiales están preparados. Miren. Déjalo ahí. Observen. En esa casa estaba, dale pausa ahí. Había exactamente ahí. ¿Por qué mataron al mayor? La policía se tiró de esa casa a buscar un dinero del banco. Y este muchacho con una AK-47, como dice Gustav Klan, AK-47, una AK-47. La policía fue ¡Ey! ¡Wey! Y los otros de frente, ponlo a rodar el video. Que aquí no hay preparación. Miren. Déjalo ahí. ¿Ustedes ven ahí? La policía. Dale pausa ahí, por favor, Israel. La policía fue a buscar ahí a un hombre con una AK-47 AK-47. Y ahí está la policía. ¡Ay, espérate! ¡Mira! Y salió ese muchacho. ¡Pam! 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 Mató a un mayor. Aquí no hay preparación. Ustedes hay que ver el mayor puesto. Póngan otro video. Que siguen después. Es que no tienen audio. Porque yo traigo mis cosas preparadas. Porque esto es producción. O sea, míralo ahí. Ahí mataron el mayor. Mataron. Mataron el mayor porque la policía fue a buscar. No estaba preparado. A buscar un ladrón en Catanga Domina. ¡Ey! El tiro con una AK-47. ¡Pam! 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 Mató a un mayor. No hay preparación. Aquí hay que prepararnos. Aquí los oficiales, la policía y los cuerpos castrense hay que prepararlos. Hay que quitarles esa barriga. Que hagan ejercicio. Que tomen cursos tácticos. Ahí mataron. Porque... Mira, por ejemplo. Déjenme yo poner esto aquí. Miren. Yo soy... Estos policías van a buscar a ese ladrón. Hermano. Como oficial yo tengo que saber con qué ataca el banco. Con una AK-47. Yo soy un oficial. Preparado. Veo con el equipo. Vamos a rodear las casas. Se dice que está ahí. Y si yo vengo, por ejemplo. Yo veo esto en película. Estoy como medio loco. Espérese. Amplíame eso ahí. Yo vengo con mi equipo. Esa es la casa que está ahí. Mira, esa es la casa que está ahí. Pañuelo con mi equipo. Porque yo soy un táctico. Ocho. Ocho y ocho. Tengo ya las coordenadas que la casa está ahí. Yo no soy militar. Ok, esa es la coordenada. Vengo aquí. Yo he visto en película. No sé. Observo ahí a los supuestos atracadores. Un equipo ahí, otro aquí, otro allá. Pero yo estoy en un muro acá. La casa está ahí y mi equipo está allá. Yo he visto que todos se hacen así. A la cuenta de tres. Fuá. Y tú eres te puede decir oiga, pero yo estoy aquí coordinando para que este equipo porque la víctima yo la estoy viendo. Espérese. Cuando la víctima está hablando por teléfono y de la espalda yo le digo al equipo premio una. dos y aguanto así. ¡Pam! El equipo del clonín. ¡Pam! Y se pegan así. O hay otro oficial aquí que está en la otra columna. Le dice al otro equipo que está allá. Aguante. ¡Pam! Se paran ahí. Miren ahí. Miren ahí. Se paran aquí. Miren ahí. Se ponen ahí. Se paran ahí. Miren ahí. ¡Pam! Así. Pero ya hay uno y dos. Hay otro allá. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí donde está. El otro equipo con otro oficial. Miren ahí. Y la mesa volvó. ¡Pam! 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 Ahí no va arriba. Miren ahí los otros. ¡Pam! ¡Pam! Y después que... ¡Pam! 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 Después que lo rodean la casa. yo he visto eso en película aquí va uno policía a buscar uno ¿dónde que está? porque hay preparación ahora yo espero que se busquen esos muchachos y vengan con vida los voy a dejar ahí y que lo entreguen con vida hasta mañana